si hay un segmento de moda en el mercado español este es el de los besu es decir todo caminos de tamaño compacto de no más de 4,3 metros de longitud además tienen una altura libre al techo un poco mayor que la de un coche compacto de segmento c como podría ser un golf y también tienen un diseño atractivo y moderno pues bien todas estas características las cumple el mazda cx3 le damos las gracias al eva auto concesionario oficial mazda en murci cartagena por dejarnos probar el coche y atentos a cuando hablemos del precio porque esta unidad está a la venta y tiene un descuento muy interesante esto es top drivers y hoy vamos a probar el mazda cx3 2.0 sky active g en acabado evolución vamos a verlo i i para no andarme con rodeos os cuento la clave de este modelo y es que él tiene una altura libre al suelo de 15,5 centímetros cuando la media del segmento se sitúa en 17 o 18 centímetros y esto qué significa pues que el comportamiento en carretera va a ser mejor que el de sus rivales además tenemos unas medidas de 4,2 metros de largo 1,76 de ancho y tan sólo 1,5 de alto os recuerdo que dentro de la gama mazda de la gama todoterreno este es el sub más asequible en cuanto a precio y además el más pequeño en cuanto a tamaño es decir es más pequeño que el cx 30 y que el cx 5 esta unidad va pintada en el famoso color soul red crystal que la verdad es que no conozco ningún más al que le quede mal es un color de carrocería precioso bueno si nos fijamos en su diseño exterior empezando por la calandra al ser un coche de unas medidas más contenidas que la de sus hermanos también tenemos una calandra más contenida derivada del famoso diseño codo de mazda pero que se diferencia por estas lamas horizontales que tenemos aquí y que hacen que este modelo se diferencie de un cx 30 o de un cx 5 esto la verdad es que a mí me gusta porque no lo que no entiendo es como hay otras marcas que hacen que todos sus coches sean exactamente iguales aquí por lo menos tenemos diferenciación además continúa por estos faros tan rasgados que le dan un aspecto muy deportivo al coche en el lateral tenemos estas llantas de 18 pulgadas en tono bicolor del acabado de evolution y el pilar c con esta pieza de cristal que hace que se disimule el techo y que parezca un techo flotante es un recurso de diseño que actualmente está muy de moda y por último en la parte trasera pues el techo está rematado con este alerón para darle un aspecto más deportivo y las dos salidas de escape reales como es característica en mazda os recuerdo que este modelo es un restyling del cx 3 que lanzó mazda ya por 2015 bien no os imagináis lo que más ha subido el nivel tanto de acabados como de ajuste de los materiales en este coche la principal característica de este restyling es que desaparece el freno de mano de palanca en favor de uno eléctrico que yo personalmente estoy a favor porque libera mucho espacio en la consola central y además tenemos un reposabrazos que está muy cerca de la palanca de cambios y esto hace que mejore mucho la ergonomía otra característica de este coche es que vamos sentados un poco más bajo de lo que solemos ir en un sub de segmento b por lo tanto tenemos más sensación de lo que pasa en la carretera y además como tenemos una línea de cintura muy alta esto hace que tengamos la sensación de ir conduciendo un compacto con una posición de conducción un poco más elevada bueno vamos a repasar un poco más en profundidad el interior de este cx 3 y vamos a empezar por el cuadro de instrumentos que como podéis ver es mitad analógico y mitad digital a mí la verdad es que es una solución que me gusta mucho siempre que pruebo un mazda porque tenemos la velocidad que es analógica por ejemplo a las revoluciones aquí digitales el nivel de la gasolina digital la verdad es que es un cuadro instrumentos que se lee perfectamente y no le falta ningún tipo de información el volante como podéis ver es de dimensiones bastante reducidas a mí esto también me gusta forrado en cuero y tiene un tacto muy agradable la pantalla no es táctil para utilizarla debemos manejarla con este mando rotativo que tenemos aquí en la consola central y que la verdad es que como siempre os digo que por ejemplo esta solución la tiene bmw la tiene mercedes y la tiene mazda es una solución que hace que se distraiga mucho menos la atención cuando vamos conduciendo ya que no tenemos que andar tocando matizo que las pantallas actuales de mercedes y bmw si son táctiles pero aún así se pueden manejar mediante un mando rotativo en la consola central la climatización también es mediante ruletas no tenemos aquí nada táctil tenemos dos entradas usb y como podéis ver un interior de como os digo que ha dado un salto en cuanto a calidad con respecto al modelo de 2015 el precio de este mazda cx 3 con motor 2.0 sky active g de 121 caballos y acabado de evolución os recuerdo que hay tres niveles disponibles de acabados origin evolution y zenith pues bien esta unidad cuesta según el configurador web de mazda 22.700 euros pues bien como os he dicho al principio del vídeo esta unidad está a la venta está matriculada como podéis ver y tan sólo con los kilómetros que le estamos haciendo hoy para probar el coche y tiene un precio en el concesionario de 19.700 euros también disponen de otras unidades que ni siquiera están matriculadas ni tienen kilómetros evidentemente a un precio de 20.500 euros así que si estáis buscando un mazda cx 3 no dudéis en ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales el motor de esta unidad es el sky active g que así es como lo denomina mazda estamos hablando de un motor en contra de la corriente actual de cilindrada mediana es decir 2000 centímetros cúbicos y atmosférico es decir no cuenta con turbo es un motor del que mata está especialmente orgullosa porque ha conseguido superar las exigentes normativas anticontaminación de la unión europea sin recurrir al downsizing o al turbo es decir sin recurrir a reducir la cilindrada o a incluir un turbo por lo tanto es un motor que es mucho más fiable y duradero que un motor con turbo estamos hablando de un motor de cuatro cilindros en línea con bloque y culata de aluminio que desarrolla 121 caballos y 206 newton metro de par bien desde julio de este mismo año este es el único motor que está disponible en el mazda cx 3 ya que mazda ha descatalogado tanto el gasolina de 150 caballos como el diésel de 116 vamos con las plazas traseras de este cx 3 y lo primero que me ha llamado la atención antes de entrar es que tenemos aquí huecos para dejar botellas y además en el reposabrazos tenemos también estos soportes para dos latas que lo resalto porque no es habitual en todos los subs de segmento b bien si nos montamos el asiento está puesto para mi estatura 180 y como podéis ver tengo espacio más que de sobra para las piernas y para meter los pies debajo del asiento la verdad es que voy muy cómodo la plaza central como podéis ver tenemos túnel central y además el mullido es más duro que el de las de los laterales como es típico en estos subs de segmento b al tener unas dimensiones muy contenidas para circular por ciudad esto hace que en el interior no tengamos una plaza central utilizar utilizable por otra persona adulta bueno y en cuanto al maletero pues tenemos 350 litros de capacidad que está en la media del segmento pero es que además tenemos un doble fondo con el cual podemos ampliar el maletero en caso de que necesitemos más capacidad tenemos los asientos divididos en proporción 60 40 una boca de carga muy amplia como es típica en todos los sub y además el maletero tiene un paragolpes como veis bastante elevado y el suelo también es bastante elevado es lo cual facilita las operaciones de carga bueno amigos vamos con la conducción de este Mazda CX-3 y vamos a empezar por lo que lo distingue de sus rivales del segmento b sub y me estoy acordando en especial del Peugeot 2008 que probamos hace pocas semanas en el canal y es que la conducción es tan diferente que por ejemplo no entendería como una persona intentará decidir entre un Peugeot 2008 o un Mazda CX-3 porque es que es como comparar un huevo y una castaña no tienen nada que ver vamos a ver este coche tiene un tacto de dirección y un tacto de suspensión muy distinto a la mayoría de subs de segmento b que es normalmente están pensados para circular por ciudad y no para circular tanto por carretera y esto lleva a las marcas a hacer un talado de dirección muy suave y un talado de suspensiones también muy suave para subir bordillos como vulgarmente se dice de estos coches pues bien este CX-5 tiene un tacto de dirección mucho más preciso y directo que el de los subs de segmento b y además la suspensión como os he explicado antes tenemos una altura libre al suelo menor y esto hace que en curvas no balancee tanto y por lo tanto sea un coche mucho más seguro de conducir os voy a hablar ahora del motor el Skyactiv G es un motor que aunque parezca que tiene no demasiada potencia 121 caballos pero tiene unas prestaciones más que suficientes para mover el coche tiene una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos y os recalco este dato porque es muy positivo para un motor con esta potencia lo normal es que con motores de entorno a 110 120 caballos montados en un sub que además tiene como sabéis todos peor aerodinámica que un compacto la aceleración sea más lenta y me estoy acordando de otros dos coches que tenéis la prueba en el canal el fiat 500 x y el citroen c3 aircross de potencia similar a este mata cx3 que aceleran de 0 a 100 en unos con unos registros peores pero además sobre todo la recuperación 80 120 también es peor y es que la recuperación 80 120 influye mucho la cilindrada y como os he dicho esto es un motor de cilindrada mediana de 2000 centímetros cúbicos bueno vamos a hacer una prueba de aceleración para que veáis que este coche por un lado tiene unas prestaciones muy buenas para estos 121 caballos que lleva y por otro lado que un motor atmosférico se conduce de una forma distinta a la de un motor con turbo si os fijáis desde las 2000 2000 hasta las 2000 2500 revoluciones no vamos a tener mucho para el motor pero de las 3000 a las 6000 revoluciones vamos a tener un rango de revoluciones muy aprovechable y en el que el coche está mucho más lleno que un motor con turbo vamos a verlo bueno en cuanto al consumo de este motor pues está bastante ajustado en la prueba llevamos una media de 6,5 litros evidentemente si lo utilizamos por ciudad podremos estar en el entorno de los 7 litros y medio pero por carretera es muy fácil bajar a 6 litros os recuerdo que todos los motores tricilíndricos que he probado de esta potencia incluso de menor potencia consumen bastante más por lo tanto otro punto a favor de Mazda bueno otros tres apartados de los que siempre os hablo dirección frenos y caja de cambios en cuanto a la dirección pues ya os la he comentado más directa que la mayoría de subs de segmento b en cuanto a los frenos son más que suficientes para este coche y el tacto del pedal del freno es agradable porque se puede regular la potencia de frenado y además tenemos potencia desde la primera parte del recorrido del pedal y por último con respecto a la caja de cambios manual de mazda me estoy acordando de una expresión que dice un amigo mío cuando hay algo que le gusta mucho y es que ese algo es canela en rama pues bien lo voy a utilizar para esta caja de cambios que es canela en rama es una caja de cambios manual pues la mejor del mercado unos recorridos muy cortos muy precisos la sincronización es perfecta nada más que decir de esta caja de cambios que me encanta por último y para terminar la prueba de conducción os quiero recalcar que conducir un cx3 es más como conducir un compacto que como conducir un sub como os he dicho en la prueba del interior para empezar tenemos una línea de cintura muy alta esto hace que vayamos muy recogidos y no tengamos esa sensación de ir tan elevados conduciendo pero sobre todo son las sensaciones que transmite el coche de una estabilidad en carretera muy buena de una dirección muy buena también para conducir por carretera y que hace que sea un coche muy estable en autovía y además con cierta agilidad cuando estamos realizando un tramo de curvas bueno amigos vamos con las conclusiones de este Mazda como os he dicho más de una vez cuando pruebo subs si yo me tuviera que comprar uno sea del segmento que sea buscaría el que tuviera el comportamiento en carretera lo mejor posible ya que el 99,9 por ciento del uso que le damos a este tipo de coches es precisamente por carretera para salir fuera de ella con que tengan una suspensión un poco más elevada es más que suficiente porque no creo que vayáis a hacer up road con este tipo de coches que además no están pensados para eso bien pues como os he dicho en la prueba de conducción el cx3 tiene un comportamiento en carretera mejor que el de sus rivales ya que tiene unas suspensiones más firmes y una dirección más directa por lo tanto si estáis buscando un sub de segmento b esta es una gran opción de compra bueno amigos pues esto ha sido todo espero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido el vídeo y como os digo siempre si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo